edición entre lluvia editores y claxo en un país que tiene 33 millones de habitantes y solamente 120 librerías un evento como estos realmente es algo extraordinario y no solamente tenemos 132 librerías tenemos una piratería feroz desde hace 35 años y nadie absolutamente nadie dice algo para que eso termine o acabe me paseo por todo el perú y vemos en las ciudades más importantes en los sitios más privilegiados ventas de librerías entre comillas formales donde se venden libros piratas lluvia editores tiene en la cuadra 19 su primera su primer lugar de despacho y en el primer piso desde hace 20 años tenemos librerías piratas no que no aceptan a pesar de que nosotros ofrecemos los precios más baratos no aceptan nuestros libros porque porque son formales no esta noche tenemos el gran gusto de presentar como primer ponente al señor Manuel Guerra con quien dejo la palabra por favor solamente tenemos 10 minutos gracias bien buenas noches estimado Nicolás Álvaro a todos y todas los presentes efectivamente estamos en esta ocasión para presentar lo que a mi juicio es un libro extraordinario en este momento que atraviesa el país en una situación bastante compleja complicada donde parece que ya no existe futuro posible para nosotros y que es como un enorme nubadón que tenemos en el horizonte y este contexto está catalogado incluso Nicolás la empieza su libro por analizar la situación de crisis que vive el país lo que él denomina una crisis múltiple o una crisis que se superponen o confluyen en este momento histórico del país por un lado tenemos la crisis del régimen político actual y ya todos sabemos que tiene como uno de los elementos fundamentales el tema de la corrupción el otro es la crisis del estado neoliberal que se constituyó en los años 90 que fue validado por la espuria constitución del 93 pero a eso se suma también una crisis de carácter histórico el agotamiento de la república fundada en 1821 entonces tenemos una situación de muy peculiar en el momento actual que vive el país y por lo tanto esta complejidad que tenemos hoy en día de la confluencia de esta crisis configura un escenario complejo difícil de entender difícil de manejar porque la crisis también abarca las instituciones incluidos los partidos incluidos los sectores sociales los movimientos de masa los sindicatos todo está en proceso de crisis de fragmentación y también tenemos un proceso de de corrupción creciente no que se desbordados por la sociedad descomposición de anome social este contexto como decía al inicio que parece que el perú está hundido en un pantano y no tiene salida sin embargo esta crisis representa también a la vez oportunidades porque todo cambio de profundidad todo cambio importante solamente puede llevarse a cabo en una situación de crisis de esta magnitud los cambios no se dan en una etapa de estabilidad en una etapa donde no hay problemas una etapa donde todo está de manera serena los cambios los grandes cambios se dan justamente en en época de crisis y nicolás de analiza penetra en el análisis de esta situación de este contexto para abordar lo que él señala la manera de una especie de una hoja de ruta para salir de esa situación y resolver los problemas no solamente de coyuntura como repito porque esta crisis tan articulada sino también la crisis del régimen político y también la crisis que tiene que ver con con el agotamiento de la república fundada en 1821 es decir que a esta situación particular que tiene el país que es tan compleja es necesario también darle una solución de conjunto no solamente de coyuntura no solamente una situación parcial o superficial tenemos que abordar la solución a estos problemas de una política distinta y eso requiere una mirada de conjunto de una mirada de largo plazo lamentablemente en el perú tenemos una tradición política de coyuntura de corto plazo los partidos políticos incluyendo los partidos de izquierda generalmente están anclados en la visión de coyuntura y eso les impide ver el horizonte tenemos en este contexto nicolás señala de que se está configurando justamente las todas las condiciones para avanzar en la elaboración de una nueva constitución un proceso constituyente él aborda el tema no desde el plano jurídico no del plano de los especialistas del derecho sino como se indica en el inicio de la introducción él aborda las razones políticas de el proceso constituyente es decir como repito el tema de la crisis los problemas que existen y la la duta para llevar a cabo el proceso que tiene que ver con un un primer momento con la del debate la discusión en el plano más académico un segundo momento cuando esta discusión desborda el plano académico se va hacia la población y la población empieza ya a cuestionarse los problemas empieza a visorar que una solución puede ser una nueva constitución una constitución que a la vez que resuelve los problemas concretos de pueda defundar la república puede defundar el estado la situación la cual vivimos actualmente porque tenemos un el otro tema que también aborda nicolás que me parece bastante interesante es la herencia colonial que todavía tiene el perú no tenemos una herencia colonial no solamente en materia económica un país condenado a la exportación de materias primas una herencia cultural básicamente que reproduce el patrimonialismo a través de toda la república reproduce el racismo que es una de las grandes taras que tenemos hoy en día reproduce el centralismo dimeño en deprimiento de las regiones del interior del país reproduce también ese pensamiento productor que impusieron los españoles cuando conquistaron el país todo eso no ha sido superado en la durante la república porque quienes gestionaron incluso desde el inicio las mismas constituciones que se hicieron fue reproducir los viejos esquemas y llegaron los viejas herencias de la de la del reinato de la colonia por eso es que la colonia subsiste hasta nuestros días como una un factor fundamental que explica la situación del país se ha generado una república criolla excluyente de la gran mayoría recién eh con velasco los campesinos adquieren ciudadanía el voto de la mujer recién se conquista a mediados del siglo pasado es decir desde los inicios de la república se configuró una una situación de exclusión de la gran mayoría en especial de los sectores indígenas del país entonces no ha habido democracia en el perú o ha habido una democracia decortada una democracia limitada generalmente interrumpida por los golpes militares el perú no se ha terminado de construir como una nación no es un país unificado no es un país que tenga claro un proyecto un destino es un país con enormes brechas con enormes desigualdades con enormes fracturas que no han logrado resolverse hasta hasta la fecha y justamente lo que se trata hoy en día y es la propuesta de nicolás que aprovechar esta oportunidad de crisis que se presenta para dar una salida de conjunto a los problemas y por ese motivo se plantea la necesidad de abordar desde el lado popular desde el lado del izquierdo el progresismo el proceso constituyente esta es una situación que genera pues un un conflicto con los sectores que detentan el poder porque cuando se habla de poder constituyente y poder constituido el poder constituido es el poder que trata de conservar lo establecido y no es solamente en términos jurídicos el poder constituido está al poder porque cuenta con la economía cuenta con con el aparato del estado cuenta con el respaldo de las fuerzas armadas y policiales todo el andamiaje entonces destruir o cambiar este andamiaje fundado por nuevo en otras condiciones para unificar al país para desarrollar la economía para tener una visión distinta del desarrollo nacional implica también una situación de conflicto incluso de antagonismo por eso una de las reflexiones que me trae a mí cuando leí el texto cuando nicolás habla sustenta el tema de la necesidad de la democracia la pluralidad que hay que tomar en cuenta la ciudadanía y decía que todos los cambios deben de resolver democracia evitando la tendencia o la tentación autoritaria no esta cuestión bastante complicada porque como repito hay antagonismo de clase en el país como encaminamos la democracia general si es que existe un un sector que detente el poder hoy en día que tiene todos los sortes para justo impedir estos grandes cambios que no lo hace de manera democrática porque las clases dominantes cuando ven peligrosos intereses la democracia lo hacen a un lado imponen la fuerza imponen el golpe imponen la masacre la violación de los derechos humanos entonces es complicado por eso decía tener una cuestión de democracia en general finalmente la democracia pues la la el predominio de las mayorías o de minorías yo creo yo creo también de que en esta situación de conflicto tiene que haber también no solamente la razón sino también la fuerza para poder imponer los grandes cambios y lo que pasó con velasco de forma agraria no hubiera podido hacerse si no es con el apoyo de los militares en brasil un gobierno democrático no ha podido hasta ahora hacer la reforma agraria por los poderes que existen ahí que impiden esos cambios entonces mientras más profundos sean los cambios en un país que se hace del lado popular más difícil más conflictivo sobre este proceso y se antagoniza el otro elemento para ir terminando mi participación por el tiempo es que me parece que en el abordamiento del conjunto de estos problemas que nicolás lo hace de manera bastante exhaustiva me parece había había habría un todavía una cuestión limitada que es a mi juicio es importante desarrollar no que es por ejemplo el cómo influyen en el proceso nuestro factores externos no todos sabemos de que la historia de américa latina y los procesos de independencia que se dieron en el siglo 18 siglo 19 fueron parte de un conjunto todos los países están interconectados ahora se abre un proceso similar pero tenemos ahora un factor que no hay que desveñarlo que también vale la pena estudiarlo el factor norteamericano el factor de eeuu porque estamos viendo por ejemplo como los procesos que se están dando en américa latina de cambio con gobiernos progresistas o de izquierda están cercados por una ofensiva no solamente de las clases dominantes internas sino también a nivel externo a nivel de fuera hay una injerencia muy fuerte por parte de eeuu del gobierno norteamericano y los ejemplos abundan entonces me parece que este proceso que se pretende llevar a cabo y que está en una fase justamente de concientización de la población para el calor de las luchas populares que se han dado en el país tiene que avanzar hacia una una fase más profunda donde la gente empieza a asumir ya de manera más consciente generar una correlación de fuerza favorable a estos cambios pero tenemos que tomar en cuenta estos factores que también inciden y que retrasan o pueden retrasar o se oponen a este proceso y ese y ese es justamente el gran reto asumir por quienes queremos cambiar el país como tenemos que fortalecer lo que ahora está débil tenemos por ejemplo de los partidos de de populares partidos de izquierda también están en una crisis muy profunda movimiento popular está fragmentado está casi derrotado los últimos acontecimientos que hubieron con fuerza después de la vacancia de castillo por ejemplo ha causado más de 60 muertos el movimiento ha sido rinconado se ha introducido el temor del miedo de la gente para protestar ahora estamos en una situación de despliegue del movimiento popular entonces todos esos cambios tienen que darse trabajarse para hacer un cambio en la corrupción de fuerzas y construir un escenario distinto favorable a lo que se denomina este proceso constituyente que en mi juicio es fundamental para refundar el país muchísimas gracias hace poco pregunté yo para qué sirve la constitución y alguien me dijo la constitución sirve para que las tres clases sociales que vive en un país se pongan de acuerdo las tres clases sociales se alimentan de papa pero el productor de papa recibe al filo de la chacra 40 centavos en lima pagamos 5 soles una constitución es para horizontalizarlo creo salvo que me corrijan no bueno ahora le cedo la palabra álvaro campano bien muy buenas noches muchas gracias a nicolás por considerarme para hacer algunos comentarios de este libro que cuando escucho a manuel y bueno leyéndolo también me lleva a tener en consideración que en realidad es parte de alguna forma de un diálogo también colectivo que venimos desarrollando entre nosotros coincido en muchas de las cosas que ha dicho manuel coincido en varias de las cosas que ha planteado nicolás en este libro que además es un libro que tiene unas características muy particulares no me llama mucho la atención la brevedad del libro lo conciso que es pero también lo sustancioso que es en términos de plantear en tan pocas líneas no una serie de conceptos una serie de reflexiones que realmente creo son bastante útiles para poder navegar digamos en este esfuerzo de ir gestando impulsando el proceso constituyente no muy rápidamente aborda temas que nos ha tocado nos ha tomado mucho tiempo a nosotros que no somos constitucionalistas que más bien estamos en el campo de la política si se quiere este ir a entendiendo no comprendiendo que es esto de proceso constituyente que es esto del momento constituyente el momento destituyente que es esto del poder constituyente que es esto del poder constituyente que es esto del poder constituido que este sin duda son fundamentales y creo que en el libro nicolás logra ilvanar no es cierto y ayudarnos como dice manuel a construir una hoja de ruta que creo que es muy útil para los activistas también creo que entra en obviamente entra con rigor en el debate intelectual no hoy mismo hemos leído una reseña sobre el libro no que ha salido en la república no que ya este nos va planteando pues que este libro tiene un impacto y que está generando ya algunas respuestas que creo eh en el caso de esa respuesta no terminan necesariamente de darle de hacerle justicia al libro y a la propuesta que se está planteando no pero creo que es importante eh decir esto sobre el libro en principio en segundo lugar quisiera hablar sobre la pertinencia del libro creo que es absolutamente pertinente en el libro se plantea y lo hemos ido planteando en varios espacios que frente a la crisis que tenemos que es una crisis muy honda una crisis histórica una crisis que no solo es política que no solo es de actores de los actores políticos actuales eh no se puede resolver pues con algunos cambios de figuritas de actores no podemos cambiarlo solamente con algunas reformas como pretendieron algunos sectores para no tocar además una de las cosas fundamentales que está digamos este instalada en esta constitución y como dice Nicolás es una especie de declaración de guerra que es el régimen económico por ejemplo ¿no? entonces si no tocamos si no cambiamos ¿no? eh no tenemos una propuesta de cambios de fondo en nuestro país que deben expresarse en un nuevo pacto social pues no cambiaremos nada y seguirá prolongándose la crisis en la que estamos o peor aún seguirá constituyendo como viene ocurriendo una salida autoritaria porque las las crisis no son eternas y las y las crisis no necesariamente se resuelven democráticamente como lo estamos viendo ahora ¿no? y menos en un contexto como este ¿no es cierto? hemos visto como no solamente eh la sociedad peruana ha cambiado profundamente sino la sociedad global está cambiando profundamente hemos visto lo que implica el desafío de la ultraderecha ¿no? que cuestiona incluso el orden mínimo internacional que teníamos hasta hace poco las reglas mínimas que eran violentadas una y otra vez por supuesto por el imperialismo por ejemplo por ejemplo pero que de alguna forma eran un marco que permitía ¿no es cierto? algún mínimo de modales digamos en el intercambio en las relaciones internacionales bueno lo mismo podemos decir que viene ocurriendo por ejemplo a nivel nacional ¿no? donde la democracia las instituciones son es más incluso la propia constitución ¿no es cierto? está siendo socavada porque quienes dicen defenderla ¿no es cierto? entonces tenemos un escenario bastante complejo no solo como dice Manuel a nivel nacional sino también a nivel internacional y creo que estamos viviendo además esto que María te llamaba una crisis civilizatoria estamos en un momento inédito de nuestra historia y por tanto es absolutamente pertinente ¿no? que discutamos como decía Beto Adrián Cien con la P mayúscula de política la política en el sentido más amplio y más histórico y más histórico si se quiere y más noble del término ¿no? que discutamos qué tipo de sociedad vamos a hacer qué tipo de comunidad nacional estamos gestando cómo vamos a afrontar esos desafíos que se nos están presentando tanto a nivel global como también a nivel nacional ¿no es cierto? porque digamos estamos viviendo además un momento de confluencia de múltiples crisis como muy bien se dice no está el desafío climático por ejemplo no es que es pertinente que discutamos cómo el Perú va a afrontar ese desafío que es la crisis climática que es una realidad y que pone en riesgo a la humanidad entera estamos viviendo un cambio a nivel global también en términos de la unipolaridad ¿no? que era hegemónica a una multipolaridad y estamos avanzando o transitando hacia un periodo de guerras interimperialistas ¿cuál es nuestra posición? por ejemplo con estos cambios que se vienen procesando a nivel geopolítico ¿es alinearnos simplemente con China? decir bienvenido al puerto de Chiang Kai porque no es Estados Unidos o ¿cuál es nuestra posición soberana frente a estos cambios que se vienen procesando a nivel global y cómo nos vamos a posicionar en términos de integración etcétera? entonces es absolutamente pertinente discutir cómo vamos a ver a 200 años además de nuestra independencia ¿no es cierto? cómo vamos a afrontar el futuro cómo vamos a afrontar y eso pasa efectivamente por tener una gran discusión sobre cómo nos estamos mirando como país qué tipo de economía queremos si este estado nos sirve o no nos sirve y creo que justamente esa es la lógica y esa es la razón de ser de una discusión sobre el tema constituyente y de un proceso constituyente sin embargo a la vez por supuesto me pregunto si la vieja forma de encarar o de abordar el proceso constituyente nos es útil para enfrentar estos tremendos desafíos que tenemos ¿no? esa es una pregunta que yo me hago y de hecho creo que Nicolás de alguna manera lo plantea por ejemplo cuando aborda el tema del sujeto constituyente que es un elemento tan fundamental como decía Manuel para poder generar esos grandes cambios para poder construir democráticamente esos grandes consensos esa gran fuerza transformadora ¿no es cierto? necesitamos de un sujeto constituyente pero hay dificultades para construir ese sujeto constituyente vivimos una sociedad muy fragmentada muy desigual donde hemos hemos sido de alguna manera pasto ¿no? de las lógicas neoliberales individualistas donde hay un descreimiento una desafección frente a la política frente a las instituciones frente a la democracia atravesados además por una serie de dinámicas materiales si se quiere caracterizadas por ejemplo por la criminalidad por lógicas que socavan al propio Estado a cualquier legalidad a cualquier norma a cualquier institucionalidad entonces en ese escenario ¿cómo construimos un sujeto constituyente? ¿cómo gestamos un sujeto constituyente que pueda efectivamente impulsar y transformar el país y poder forjar esa fuerza que haga posible esa gran transformación que esperamos ¿no? y ahí Nicolás responde algo que yo con lo cual yo coincido ¿no? que ese proceso de ir gestando ese sujeto constituyente que haga posible que arribemos en algún momento a una gran a un gran consenso a un acuerdo un gran acuerdo que no es solamente de un partido no es solamente la de un sector de la sociedad sino que debería involucrar a amplios sectores lo que no quiere decir por supuesto como lo hemos dicho varias veces que no hayan perdedores ¿no es cierto? requiere de un proceso de mediano o largo plazo y sin embargo ¿no es cierto? nos estamos encontrando en una circunstancia en la cual digamos para darle una respuesta en lo inmediato a la crisis que estamos viviendo no podemos sino apelar a una salida constituyente entonces hay como una paradoja ¿no? este proceso debe ser un proceso de mediano plazo de construcción de esa fuerza de ese sujeto de esa propuesta de ese gran acuerdo pero a la vez estamos en una crisis tal en este momento ¿no es cierto? que ninguna otra respuesta puede darle realmente una salida a esa crisis al punto que quienes están detentando ejerciendo de manera fáctica el poder en este momento ya vienen reconfigurando ¿no es cierto? ese pacto ya vienen ejerciendo una especie de dictadura constituyente ya han cambiado varios artículos de la constitución vemos como lo poquito que había de espacios democráticos vienen siendo destruidos ¿no es cierto? para reforzar justamente esto que es fundamental para los proyectos para los regímenes neoliberales no sé cuánto tiempo tengo ¿ya se acabó? ya se acabó perfecto bueno quería decir varias otras cosas más pero me parece que ahí tenemos un gran desafío que debemos enfrentar y que bueno creo que abre una discusión que va a ser importante y que no es una discusión para pensarla en mucho tiempo sino más bien es una discusión urgente que tenemos que abordar todos los que creemos que hay que construir una sociedad democrática con justicia social y sobre todo un país soberano donde como dice Nicolás la soberanía nacional además deba basarse sobre todo y fundamentalmente en la soberanía popular que es algo que denostan los conservadores y reaccionarios que nos gobiernan gracias muchísimas gracias Álvaro Campana bueno hace dos mil cuatrocientos años se discutía acerca de las constituciones Aristóteles lo hacía y la única que sobrevive hasta ahora es la de Atenas y partes de la constitución de Esparta me toca presentar a Nicolás Lynch que estudió en la Universidad de San Marcos trabajó en la Universidad del Cusco y ahora está trabajando en la Universidad de San Marcos con ustedes Nicolás Lynch si quisiera darle las buenas noches a todos por haberse dado un tiempo para venir hoy día las gracias a Esteban Tiroz de Lluvia que ha tenido la extraordinaria idea de alentarme a publicar este libro junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que lanzó en el mes de mayo una versión virtual y que ahora se completa con la presentación de esta versión impresa aquí en el Perú y hacer también una mención muy especial tanto a Manuel Guerra y a Álvaro Campana que no solo son los presentadores del libro hoy día sino con los cuales durante casi dos años recorrimos el Perú haciendo talleres sobre la necesidad de una nueva constitución y la necesidad de movilizarse y organizarse en función de desatar un proceso constituyente hicimos 14 talleres a lo largo y ancho del Perú hicimos también una cantidad importante de talleres virtuales y este libro tiene mucho de esa experiencia de esa experiencia social política de diálogo de intercambio de escucha que nos trae acá hoy día y que seguramente nos llevará a muchas otras partes gracias Manuel gracias Álvaro por esa iniciativa constituyente que llevamos adelante quisiera presentar de manera muy esquemática algunas ideas centrales del libro por supuesto no todas como señaló Álvaro es un libro denso si bien corto pero pero denso en ideas y eso me permite destacar algunas cosas y seguramente que dejar muchas otras de lado primero este es un libro sobre la política del proceso constituyente y subrayo la política porque de muchas partes que han leído el libro me han hecho comentarios incluso hoy uno por escrito en el diario de la república que abordan el problema desde el derecho desde el derecho constitucional lo cual es perfectamente viable por supuesto pero pierden el punto de la publicación el punto de la publicación no es el articulado constituyente o constitucional no son tampoco los conceptos desde el punto de vista del derecho sino desde el punto de vista de la política la primera cuestión luego de esta introducción es señalar que se plantea en el libro la necesidad de una nueva constitución en tiempos turbulentes mucho se ha señalado que se deben esperar mejores momentos momentos de consenso que se calme la situación para que podamos debatir para que podamos confeccionar una nueva constitución los peruanos y esto es históricamente falso jamás las constituciones se han hecho en calma siempre se han hecho en tiempos turbulentes han sido el resultado de grandes conflictos sociales y políticos que finalmente han llegado sí a un gran acuerdo pero a partir del conflicto no al revés y esto es así porque el significado profundo de la lucha por nueva constitución es la lucha por el poder por cambiar lo que en nuestro país es la democracia como un privilegio ¿no? para que la democracia sean condiciones y oportunidades para todos los ciudadanos este cambio ¿no? que nos puede parecer sencillo en nuestro país pues significaría un cataclismo social y político ¿no? pero como dijo Manuel Guerra no somos una nación formada para terminar de formar la nación para tener Estado para tener una sociedad integrada hay necesidad ineludible de proceder a ese paso la democracia tiene que dejar a ser un privilegio y tiene que empezar a ser una posibilidad una esperanza ¿qué es una nueva constitución en este sentido? bueno como tal el objetivo es el acuerdo social y político para la convivencia de los peruanos se trata creo yo de poder arribar a un suelo común esta idea de suelo común es muy importante un suelo común en el que puedan florecer distintas alternativas sociales y políticas y esa es la base de lo que planteo como constitución democrática una constitución plural que pueda albergar a varios en un país de todos ¿qué nos hace ver hoy la necesidad de una nueva constitución? la profunda crisis política en la que nos encontramos ¿no? una crisis que es producto de la quiebra de la hegemonía neoliberal esta hegemonía neoliberal que se estableció con el golpe de estado del 5 de abril de 1992 y que hoy claramente hace agua ¿no? y que nos ha desatado crisis en los tres niveles de la política en el nivel inmediato de este momento político una crisis del corto plazo que vemos que no tiene solución el corto plazo es el gobierno es el personal que nos gobierna y lo primero que ha atinado el poder en este país es un cambio de personal y hemos visto que se han sucedido presidentes se han sucedido muchos ministros gabinetes de ministros se ha elegido tres veces congreso de la república en los últimos seis años no solo han habido varios presidentes han habido varios congresos y la cosa no cambia y más bien esa experiencia cotidiana de los peruanos va para peor entonces no es un problema de corto plazo en el mediano plazo los últimos seis ocho años un estricto mediano plazo tenemos una crisis de régimen ¿no? es decir de las instituciones que alojan a estos gobiernos no solo vemos crisis del personal que gobierna también vemos crisis institucional vemos crisis en el poder ejecutivo que ha pasado por golpe y contragolpe vemos crisis en el congreso de la república que como muchos dicen se ha convertido prácticamente en un centro de organización mafiosa vemos crisis también en el poder judicial con estos diversos bandos que se pelean constantemente unos para mejor otros para peor pero un poder judicial y un ministerio público que como tal nos decepciona entonces tenemos crisis institucional y también tenemos crisis de largo plazo de largo plazo que conocemos hablemos de los últimos 30 35 años el largo plazo del periodo neoliberal es la crisis del estado es la crisis de lo que Francisco Durán llamaba este estado que fue recapturado por los poderes oligárquicos y posoligárquicos con el golpe del 5 de abril y que hoy ya no pueden manejar el país esta coalición estatal de intereses ya no puede manejar el país y que pasa cuando hay crisis de gobierno de régimen de estado Antonio Gramsci llamaba esto crisis orgánica y la crisis orgánica tiene varias características en el presente permite ver desde la vida cotidiana la podredumbre de nuestras estructuras pero al mismo tiempo también las fallas del pasado lo que decía Manuel Guerra nuestra herencia colonial los problemas con una independencia que no fue plenamente tal y cuyo ciclo de celebración se está cerrando con la conmemoración de Ayacucho en el mes de diciembre de este año y hacia el futuro la crisis orgánica permite también ver una esperanza de futuro de poner al país y ese es el propósito de este trabajo en otra orientación que responde a la mayoría de la población la dimensión de la crisis es entonces lo que nos pone objetivamente frente a la necesidad de una nueva constitución ahora bien cuál es la dificultad para echar adelante esta nueva constitución este proceso constituyente que nos lleve a una nueva constitución la constitución y formación de un sujeto constituyente es decir de un actor social y político que lidere el proceso constituyente y hemos visto en la última revuelta que ocurrió en el Perú esas 12 semanas de levantamiento popular entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 la falencia mayor fue la falta de una dirección política que hizo que el movimiento esperamos no haya terminado sino haya entrado en una pausa ¿no? pero la realidad es que carecemos de ese sujeto constituyente de ese sujeto constituyente cuyo papel cuyo rol es activar la soberanía popular porque de ella de afirmar la soberanía popular que es algo que causa mucho escosor en este país depende que se desarrolle un poder constituyente el poder constituyente no empieza con una asamblea constituyente ¿no? he dicho esto en varios lugares y siempre me dicen que apelo a una idea subversiva a una idea de autoizquierda pero son los constitucionalistas norteamericanos los primeros que hablan de que el poder constituyente se genera en la sociedad la constitución norteamericana que tardó 12 años en ser elaborada 12 años de discusión en su convención constituyente o constitucional ¿no? sin embargo tuvo bases muy importantes en diferentes lugares de lo que eran las 13 colonias de Inglaterra en ese momento o dejaban de ser las 13 colonias de Inglaterra una gran movilización y organización en función del debate constituyente lo mismo sucedió en la revolución gloriosa en Inglaterra ni que decir en la revolución francesa ¿no? fueron grandes procesos de activación de la soberanía popular a través de la organización de la movilización y el debate y eso nos toca hacer ahora activar la soberanía popular como dije en algún artículo que comentaba esta revuelta de hace año y medio la principal institución democrática de esta sociedad es hoy la movilización social la principal institución democrática ¿no? aquí no hay que tener un carácter formal y eso además está en nuestra historia y lo ha dicho nuestro pueblo ¿no? lo ha dicho nuestro pueblo con esa emergencia que hubo hace año y medio ¿no? creo que para para que el proceso constituyente llame a formar una mayoría nacional es importante tener un planteamiento muy amplio el proceso debe ser integrador no debe ser excluyente debe apuntar al liderar no a seleccionar quien participa en él sino a ganar la hegemonía en un proceso de mediano de largo plazo de construcción de un liderazgo es fundamental construir un liderazgo o sea ir a este proceso constituyente para forjar el mando de una alternativa popular dentro de él ahora bien en cuanto a contenido porque ya se me termina el tiempo quiero bueno en el libro verán ustedes que esto se desarrolla más quiero nada más señalar tres ideas que me parecen fundamentales en cuanto a contenido de una nueva constitución la primera tiene que ver con el preámbulo aunque les parezca mentira donde se define el carácter de la carta magna si ustedes revisan la constitución del 79 ahí está muy claramente nuestro carácter cristiano conservador algún amigo decía colonial no sé si esto se puede señalar así pero aparece en la constitución del 79 y se repite más agudamente en el 73 yo creo que en el preámbulo debe haber un rediseño de la identidad del Perú como una nación en formación pluricultural y multilingüe que exprese a la abrumadora mayoría nacional si empezamos por rescatar raíces que conforman parte de nuestro pasado pero no son lo fundamental como las raíces del ancestro europeo y ese tipo de discurso creo que vamos por mal camino ese es el primer elemento de contenido que puede ser la puerta a un nuevo texto el segundo es la redefinición de los derechos fundamentales civiles sociales políticos y culturales no como una lista de lavandería sino como un conjunto de derechos que deben caracterizarse por encontrar los mecanismos que los entronquen con el poder político con la casa de máquinas del poder si algo caracterizado bueno nuestras constituciones por supuesto de carácter principalmente servil colonial pero las nuevas constituciones latinoamericanas de los últimos 30 35 años es que a pesar de hacer cambios en las familias de derechos estos no han tenido expresión no se han entroncado en una nueva estructura de poder esa es un ese es un segundo cambio fundamental ¿no? ¿por qué? porque nos lleva a entroncar democracia participativa con representativa y el tercero tiene que ver con el título económico ¿no? con asegurarse de que el título económico posibilite tres cosas primero un carácter plural no sectario como la cual agudamente sectario segundo el retorno de la propiedad pública ¿no? y todas las propiedades todos los tipos de propiedad que se basan en la organización social y a partir de esto la superación definitiva del modelo neoliberal claro acá hay mucho más que desarrollar pero el tiempo no me lo permite y por último para concluir que una nueva constitución debe ser la base para una república democrática y social ¿no? sin discriminaciones que tengan que ver con nuestras tres dimensiones de desigualdad principales de raza clase y género y ello nos debe llevar a una refundación republicana no a una fundación porque han habido cosas buenas en estos últimos 200 años principalmente desde abajo pero también en algún momento reformista desde el estado como fue el caso del gobierno de Velasco y creo que hay que recoger esto pero refundar para terminar con nuestra herencia colonial que es el lastre mayor y que ha significado la sobreexplotación del trabajo el recurso el saqueo de nuestros recursos y la sucesiva dependencia de poderes extranjeros en los últimos 500 años sin los cuales sin cuellar ruptura será imposible que el poder constituyente se convierta en nueva constitución y que ponga al país en otra orientación estas cosas nomás por ahora este apretado resumen por supuesto que esto se desarrolla en el libro y creo que la pausa que han significado las revueltas que se dieron entre diciembre y marzo la pausa en la que están no significa que este sentimiento constituyente haya desaparecido cualquier encuesta que pregunte sobre el tema aproximadamente el 80% de los peruanos coinciden en que o necesitamos una nueva constitución o hay que hacer reformas profundas a la constitución actual muchas gracias claxo y lluvia editores agradecen álvaro campana manuel cueva y nicolás lynch y a ustedes que un día lunes han llenado un auditorio para hablar de la constitución de constitución muchísimas gracias al final se están vendiendo los libros en librería cuesta 40 soles y ahora 20 soles muy amables gracias 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 Gracias.